un río nada venenoso hola plantilla youtubers cómo están en este vídeo vamos a ver un hermoso ejemplar que llegó a visitar el jardín de unos queridos suscriptores les recuerdo que se suscriban al canal es completamente gratis y que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en instagram y en facebook como jardín teresita no tienen veneno no hacen ningún daño no es inteligente matarlos ellos ayudan a controlar algunas plantas e es un guío ¡Gracias! ¡Gracias!